Y hablando, Diego, de temas de violencia, pues hemos presenciado todos el fin de semana, a través de las diferentes noticias, el hecho violento y dramático de falsos barristas. No vamos a decir que son barristas, aunque pudieran parecer barristas, pero son falsos barristas con un saldo de cuatro personas gravemente heridas. Hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Delincuentes realmente. O sea, estas personas que dejaron a cuatro personas heridas, enterías dos menores de edad, entiendo, son cualquier cosa menos barristas, menos hinchas de alguno de los equipos de los cuales tenían camisetas, y la violencia en el fútbol tiene que erradicarse ya. O sea, no puede ser que sigamos en ese círculo vicioso de tener que estar lamentando que dos menores se encuentren heridos durante una balacera entre estos delincuentes que se dicen llamar hinchas en un fin de semana en la que debería ser de un partido de fútbol, ¿no? Tenemos en línea, Sara, a Jorge Yamamoto, él es psicólogo social con quien vamos a tratar de entender esta situación. ¿Por qué pasan estos actos de violencia alrededor de un deporte que debería más bien traernos alegría, ¿no? Que es el fútbol. Psicólogo, muy buenos días. Bienvenido a Encendidos. Buenos días, Sara. Buenos días, Diego. El fútbol constituye una válvula de escape. Es un puente a nuestra conducta primitiva de hace unos cien mil años. Por eso, cuando observamos a gente viendo el partido de fútbol, no observan a once personas atacando a otras once coordinadas por un árbitro, sino parece que se juegan la vida o la muerte. En el periodo ancestral eran las representaciones de las guerras en las cuales las tribus se jugaban la esclavitud, la libertad o la dominancia. Entonces, en el mundo moderno constituye una válvula de escape y es una suerte de bola de cristal de qué es lo que va o puede ocurrir en el futuro si es que no se controla. El fútbol refleja un potencial positivo o un potencial negativo. Por un lado, tenemos la blanquirroja, que con esa dirección ganamos la Copa Mundial FIFA de ser la mejor barra del mundo. Y refleja el potencial positivo que tenemos los peruanos, las ganas de hacer bien. Pero por otro lado, observamos lo que ha ocurrido recientemente y vemos el drama, vemos el nivel de desorganización, de patología colectiva que estamos viviendo y las autoridades no solamente deben de poner orden policial y judicial, sino también tomar cartas en el asunto para enfocarse en los problemas de fondo, en las oportunidades que van a tener esos niños y el entrenamiento que se requiere, no solamente de valores, sino de calmar esos ímpetus primitivos y fomentar la autorregulación, que es esa capacidad de darse cuenta que eso está mal y que no solamente evita futuros delincuentes y cárcel, sino que también aumenta el rendimiento escolar, las relaciones vecinales y la felicidad, por supuesto. Jorge, y lo has dicho claramente. Creo que mejor que tu explicación. Creo que no podríamos haber escuchado para poder comprender el comportamiento tan violento y agresivo. Es una válvula de escape, pero es una válvula que podría ser una energía que canalice cosas positivas o negativas, como los hechos que hemos presenciado. Y mencionaste también el tema del control. Si este potencial de válvula de escape no se controla, no se dirige, pues ese es el saldo que tenemos. Lamentable hecho que hemos vivido el fin de semana. Y sobre estos actos de control ya has mencionado algunas cosas, pero en lo concreto, la gente que está en su casa, que nos está escuchando en ese momento, ¿qué consejo le podría dar un padre a un hijo adolescente que pertenece a una barra y que, bueno, lo ve que el ímpetu y la emoción probablemente se desborde? Pero te pediría, por favor, que esa respuesta nos la comentes luego de la pausa. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes. 10 con 21 minutos de la mañana, amigos. Esto es Encendidos por RPP, la voz de todo el Perú. Diego Pajares y Sara Busavales, estamos acompañando en esta edición. Y ahora conversando sobre el lamentable hecho. Cuatro personas resultaron heridas durante una balacera entre presuntos barristas de la UDI Alianza que, por supuesto, dejan este lamentable hecho. Hoy estamos conversando con Jorge Yamamoto, quien es psicólogo social, para poder entender un poco este comportamiento violento. Y él ya nos decía que la sensación, la emoción, los partidos de fútbol, son, digamos, válvulas de escape que desde nuestros instintos primitivos dan a salir, a relucir, pero que requieren cierto control para poder manejarlos o canalizarlos de una manera positiva y no negativa como lo que sucedió justamente este fin de semana. Y Jorge, yo te preguntaba, si hoy que nos están escuchando padres de familia, que tienen en casa barristas o que tienen en casa gente joven, que tienen toda esta emoción y que se vuelve incluso hasta desbordante, incluso, ¿qué medidas, qué consejos, qué pautas tendrían que tener ellos para que justamente toda esta válvula de escape se convierta en algo positivo y no negativo? Sí, aquí dividiría dos grupos. Si los padres tienen hijos que sanamente van a ver el deporte, que luego de estudiar se distraen con su equipo favorito, que llevan instrumentos musicales para alentar a las barras y no se involucran en comportamientos antisociales, entonces felicitarlos por eso y darles medidas de cuidado para que no estén involucrados en estos riesgos. Pero a los padres de los barristas más maleados, por decirlo de alguna manera, el primer mensaje no sería qué le dicen los padres a los hijos, sino que los padres revisen qué pueden estar haciendo mal para que los hijos tengan ese comportamiento. Hace algunos meses vimos en televisión un joven que tenía un comportamiento totalmente matonesco y clasista y hasta racista con unos serenos y el padre dice cállate o quieres que te reviente a golpes. Entonces, ese es más bien una falta de regulación del padre y que genera en el hijo una reacción de miedo. Si eso es constante, entonces el hijo va a tener rápidamente una activación de miedo que a su vez el miedo no viene solo, sino viene con todos estos mecanismos primitivos de huir, de pelear, de paralizarse o de generar sumisión. No solamente es pelea y vuela, sino congela o ponte en modo sumiso. Entonces, si los padres generan un ambiente de confianza, pero con disciplina, amor con estructura desde pequeños, si son sensibles a sus necesidades, entonces esa es la cama para desarrollar la autorregulación. Pero si no lo hacen, vamos a tener niños reactivos que van a crecer en modo pirañita, en modo pata levantada, porque van desarrollando una visión de riesgo en la vida. Entonces, número uno, no generar reactividad. Y luego, cuando se genera una baja reactividad, recién desarrollar el sentido de la conciencia. Y felizmente, en los últimos años, la psicología está desarrollando una enorme cantidad de técnicas científicamente comprobadas que mejora la autorregulación. Y eso hay que transmitirlo en las redes, no solamente transmitir basura en las redes sociales, sino contenidos serios. Transmitirlo en la escuela, que no tiene módulos consistentes para fomentar la baja reactividad y la elevada autorregulación en las empresas y en general. Entonces, primero, que los padres revisen qué están haciendo. Y luego, si ya han creado una base en la primera infancia, que vayan orientándolos, que vayan permitiendo que los hijos, esto es bien importante, se den cuenta, auto-observen su comportamiento y si eso es correcto o incorrecto, y si lo puede llevar a la cárcel o lo va a llevar a tener un mejor desarrollo y un mejor futuro. Que luego de auto-observarse, número dos, decida, defina cuál es la conducta correcta, inteligente, adecuada. Y en tercer lugar, que se comprometa a seguir esa conducta. Si falla un poquito, no importa, sigue insistiendo, sigue insistiendo. Entonces, auto-observación, conducta inteligente y compromiso y voluntad de hacerlo de manera permanente. Y si cada semana se discute eso, que el niño aprenda, para que cada 48 horas haga esa reflexión muy simple, podríamos tener mejores ciudadanos, mejores estudiantes, y si esto se vuelve masivo, un mejor país. Qué importante lo que dices, Jorge, porque destacas el tema de la familia, todos los tipos de familias que existen, ¿no? Y el hecho de que estén en contacto el padre o la madre con el hijo, la hija, que es simpatizante de uno de cualquier equipo peruano, ¿no? Y qué curioso también que todo esto se dé en un ambiente en el que, de alguna u otra manera, hoy en día, por ejemplo, en los estadios solo se permite hinchada local, ¿no? Y muchas más familias están acudiendo a los estadios. Eso es un hecho. Entonces, ahí me pregunto, y ahí te quiero, te quisiera hacer la siguiente pregunta, ¿no? Hay un factor de pertenencia social también a ese tipo de grupos violentos de parte de los menores, ¿no? Y yo entendería que es responsabilidad de los padres también estar pendientes de eso, ¿no? Porque a veces un menor le soltamos la correa, lo dejamos ir, y caen estos grupos y ya no hay forma de salir. Suelen ser muy violentos, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahí? Ese es un punto muy importante. Hay un viejo dicho que, como tal, tiene una importante sabiduría, que es Dios los crea y ellos se juntan. Si los padres hacen un buen trabajo en la niñez, los hijos van a ir buscando compañeros con valores y con estilos de vida compatibles. Eso lo podemos ver en la escuela, que los malograditos se juntan, los zanahorias también y así sucesivamente. Sí es importante, y hay estudios sobre el particular, que los padres que saben dónde están, qué están haciendo y con quién están sus hijos, tienen menos probabilidad que su formación de valores en los hijos termine siendo absorbida por otro grupo de referencia. Porque sí es cierto que si tenemos un hijo más o menos en formación, pero de pronto por X y razones es absorbido por un grupo, entonces sí puede haber un cambio de conducta. Eso es lo que manipulatoriamente aprovechan las sectas religiosas, que les lavan el cerebro para que se conviertan en miembros fieles de estos grupos que con frecuencia terminan apareciendo con escándalos sexuales y otras inmoralidades. Entonces, formación y vigilancia de qué están haciendo, en dónde están y con quiénes están, y son fórmulas muy concretas que permiten reducir estos riesgos. Jorge, muchísimas gracias por darnos estas luces y sobre todo bien iluminadas para poder entender este comportamiento, pero sobre todo saber que tenemos herramientas para poder prevenir y canalizar adecuadamente. Me quedo con esta frase de amor con estructura. Qué importante realmente. Muchísimas gracias nuevamente. Ha sido Jorge Yamamoto, psicólogo social, que nos ha compartido información muy valiosa. Y al propósito de...